buenos días voy a empezar un nuevo vídeo una mini serie de vídeos en aventuras con marlena y vamos llegando a nuestra a nuestro destino a nuestro lugar de destino por allá está el portero la puerta señor portero malo aquí trabaja hoy el abandonó aventuras con marlena y por venir a trabajar aquí de portero conserje dijo aquel este el portero no conserje va conserje no portero cuando tiene la entrada 15 cada uno que eres eco centro coquera dice esta la coquera y pero esta no es la coquera que les mencionamos siempre va esta otra otra coquera te hablo para cuando ya esté listo gracias que viera que si pampi viera hemos llegado a nuestro lugar de destino y el el portero va igual ya teníamos saben de cuando no veníamos aquí desde que nos llevamos el carretón de las tortas desde en ese entonces no venimos aquí exactamente estamos hablando prácticamente de más o menos un tiempo de unos un año ya tiene un año el el aquí donde es esto vio la lista también y si va más o menos cuánto más o menos medio año pero yo para mí en vez de irnos a colocar allá fuéramos a colocarnos por allá donde hay que cocinar buenos días se puede o no se puede si a la marlene conoce porque le compro el carretón tráetela 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 cuánto tiempo tiene de tener la moto ya por malo ya tuvo un año ya tiene un año ya va para noviembre para dos para dos vaya gracias a las personas que me regalaron te voy a regalar mi cumpleaños si va a regalar tu cumpleaños juega pero me llegó como en noviembre te quieren a la gente va mal los mismos que me ayudaron para la casa va que sí te quieren si es que la gente se ha portado bien con vos en realidad uno tiene que ser agradecido con las personas porque miran qué chula de regalo es un regalo que que esté durado un montón pues y este va a seguir durando me lleve la cuide se va a seguir durando así que vamos a ir a ver qué onda aquí hoy yo voy a cocinar ok hoy 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 yo voy a cocinar no no sin arroz vamos a comer comemos con arroz sin arroz maría no sin arroz y mejor sin arroz mira qué bonito este volado che se como lo han hecho de aquí chulada cuando cuando yo llegué cuando yo llegué a agarrar el puesto de la alcaldía allá allá en mi cantón así voy a hacer toda la entrada para adentro si te distinta la entrada para que la gente no apoyara no apoyara cabal no apoyara la gente no apoyara hasta nosotros con trabajo les ayudáramos si cabal qué ha pasado a nombre pero al río no podemos ir a bañar y hacer la asada y agarrar el león quieren o tigre que es ese para agarrarlo quieren pagamos lo asado pues si hacemos entonces cocinamos y lo vamos a bañar bajo el puente que es ahí está bonito va que hay agua ahí en el puente también ahí nos podemos ir a bañar también pues sí ahhh 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 no a azules huelen mirámoslo entonces la hacemos o no la hacemos? la hacemos si? que se haga o que no se haga? si la entonces la hacemos aquí? o lo vamos a ampar directamente? pero no traemos trebel ni nada para cocinar y aquí podemos cocinar y parrilla y todo la gente se saca se puede usar se puede bañar se puede enfocar si le ponemos arriba si pero no pero si nos acercamos ahí peligroso porque están agarrando un tigre si están agarrando un tigre ahí y hay mojarras también está pesado el tigre ya la apago ella esta de noche este va a ir ayer esta oscuro la cosa y mamá Lola esta de noche vaya hipote ahora lo que yo aquí pero hay que quitar estos cadáveres porque estos cadáveres tienen que estar aquí se han zampado algunos mirnos aquí anoche vinieron a Uraparrandia si se puede usar la piscina es algo sucio porque han andado pintando ah han estado remodelando pintando el mal es el tobogán esta bonita han puesto un tobogán allí va se vi de ahí en el facebook si hacen publicidad es patas de dinosaurio es un dinosaurio pero entras como por un lado de las costillas y salir por la cama ah no hombre por arriba pues si esta bien bonito este volado aquí la verdad y lo van remodelando día a día lo van arreglando más y más y más ah no hombre me imagino que otra piscina me imagino que otra piscina van a hacer ahí esas son buenas inversiones a la larga les si se les saca provecho así de que ok entonces cocinamos ahorita o después venganse pues vamos a ver qué onda es aquí vamos a ir a visitar la cocina de mamachona mamachona esta es la cocina de mamachona miren ve mamachona aquí estamos vamos a ver qué onda el carbón lo trajo el carbón el carbón ahí lo tiene va vengase pues don escoba loca porque no me tirara ahí la carne a donde ya no me va a quedar ahumada con su macoco vaya rey de juego usted se encarga de lo ya sabe el rey de juego eh miran cuanto carbón saben que no trajimos cuestiones para tomar no hay vender aguita saludable 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 bueno si nos vamos a bañar ahí vean ustedes va pero yo para mí no sé si estará limpia o qué onda está limpia aunque lo bañamos en la creciente en la creciente y no lo puedo bañar allí te aseguro va 4 de las cales dentro del carbón y las tortillas va este para las tortillas vos estabas a la misión y ya va y ya mero va a ser hora porque quiero son ya cuidado puede ser el juego entonces no hombre las 10 y 13 son preguntémosle a ellos aquí por donde venden y ya van directo preguntémosle a ellos de verdad si vienen tortillas de arriba pregúntemele es malo voy a preguntármelos a ver qué pregúntemele a la juana que a juana coquetearle va yo lo tengo en whatsapp yo lo tengo en whatsapp ay que quizás son cerveceros like se me hace que son cerveceros van a cobrar así por venir aquí ¿cuánto cobran por cada uno? dos pregos yo creo que ya va subiendo dos dólares dos dólares dos dólares dos dólares no hombre no yo creo que ahí no 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 de a dos baritos no pero para mí está bien este pues si malo te estaba diciendo que uno siempre tiene que ser agradecido con las personas porque fíjate de que a veces uno de que de quien menos espera es quien llega ajá hazlo a una cuadra de quincea en la poca y yo vaya venden tortillas ahí cerca aquí vamos a ir a caminar ahhh 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 pues no hombre no vi nosotros no es aquí cerquita es que venden hombre y nosotros matándolo vaya lo que yo voy a hacer más adelantito en el siguiente video porque eso lo quiero hacer yo y yo lo quiero hacer porque no le quiero poner mucho relajo a lo que quiero hacer hoy diga Ricky ehhh dímelo malo me voy a encargar yo de marinar lo que es la carne pero no la voy a marinar como siempre la marinamos sino que siempre simple y sencillamente la voy a la voy a hacer de 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 ajá cabal o sea no no ajá cabal algo así algo así algo así pero eso lo vamos a ver en el otro video en aventuras con marleni lo vamos a ver bendice bendice bendice